Dizan Chums on the bed ¿Quién quiere bailar? Tú quieres bailar Colocado los pasos que viva Al ritmo con la melodía Se crea un contrato de solo juerga Hasta de amanecida Pero pero boom, pero pero boom boom Pero pero boom, pero pero boom boom Pero pero boom, pero pero boom boom Pero pero boom, pero boom boom Suéltalo, suéltalo por favor Música, música, un gran sazón Unas chelitas y un danzón Que te destroza la razón ¿Qué pasó? Se te fue la piel, fue con por la piel No pudo seguir el ritmo Se cansó, di al minuto tres ya no me llames Otra pareja exijo Súbelo, súbelo sin rencor Música, música, un gran sazón Unas chelitas y un danzón Que te destroza la razón ¿Qué hora es? Me vas a meter uno con mi ser Por placeres de la vida Para olvidar mucho carpe diem Para descoser todo lo sufrido ¿A dónde se van las palabras? ¿A dónde se vuelven eternas? Ya me tomé la sangría Avise, solo me enferma El corazón lo se aferra Esos pasitos me aterran La cosa entre dos se arreglan La flama bailando no cesa Oye, dime qué le voy a hacer Atención, no me vaya a distraer Me apunto para desaparecer Sin conciencia hasta no reconocer Oye, dime qué le voy a hacer Atención, no me vaya a distraer Atención, no me vaya a distraer Me apunto para desaparecer Sin conciencia hasta no reconocer Ya, ya Second one ¿Quién quiere bailar? Tú quieres bailar Pero, pero, boom, pero, pero, boom, boom Nah, quiere Es un festejo acá, acá Es un festejo Colocado los pasos que viva Arritmo con la melodía Se crea un contrato de solo juerga Hasta de amanecida Pero, pero, boom, pero, boom, boom Suéltalo, suéltalo, por favor Música, música, con gran sazón Unas chelitas y un danzón Que te destroza la razón ¿Qué pasó? Se te fue los pies Fecó por la piel No pudo seguir el ritmo Se cansó De al minuto tres Ya no me llames Otra pareja exijo Súbelo, súbelo ¿Qué pasó? Creo que el tono ya se acabó Toda la gente ya se marchó Hace rato que arrancaron ¿Qué hora es? Me voy a someter Uno con mi ser Por placeres de la vida Para olvidar Mucho carpe diem Para descoser Ya está